Yo soy fiscalista, estudio Historia de los Impuestos, y una de las características principales del federalismo es el aspecto fiscal. Entonces, al estudiar el aspecto fiscal, me tuve que incorporar al estudio del federalismo en México. Y qué mejor que estudiar el federalismo en México que desde un estado que hoy, en el siglo XX, está muy ocupado de este asunto del federalismo, de este asunto de cómo es que se pagan tantos impuestos y se recibe, bueno, al menos hasta hace algunos años, tan poco de parte de la federación. Y entonces esto me lleva a estudiar el estado de Nuevo León en ese periodo que va de que aparece en el mapa del México republicano, hasta varios años después, hasta la guerra con Estados Unidos, y por una cuestión obligatoria, pues tuve que ponerme a estudiar el último periodo colonial, los últimos años de la colonia en lo que era, lo que posteriormente sería el estado de Nuevo León o lo que era el nuevo reino de León. Y ahí es donde precisamente empieza, como ustedes se dan cuenta, en septiembre de 1810, se inicia el levantamiento insurgente en el noreste de la Nueva España. Y una cosa que se debe de tomar en cuenta es que el noreste de la Nueva España, y por noreste me refiero a Coahuila, Texas, Nuevo León y Nuevo Santander, que ahora lo llamamos Tamaulipas, había una serie de agravios en contra del centro de la Nueva España y por supuesto en contra de la corona española. Agravios que se pueden resumir de la siguiente manera, estaba unido el brazo militar y el brazo civil, es decir, cualquier juicio que uno quisiera entablar adentro de esta región, tenía que ser decidido por un militar, y entonces pues un militar es militar, no es propiamente un juez. Y creo que el caso más elocuente de esta unión del brazo militar y del brazo civil es el caso de Joaquín de Arredondo. Joaquín de Arredondo que llega en 1811 a las provincias internas de Oriente, empieza a hacer guerra muy fuerte en contra de los insurgentes, luego posteriormente lo convierten, por circunstancias que no voy a narrar aquí, lo convierten en comandante general de las provincias internas de Oriente y empieza a aplicar una política muy militarizada, muy fuerte, muy estricta, haciendo muy difícil la situación para los habitantes de estas provincias. Además, había una serie de dificultades administrativas que hacían difícil la vida acá. Por ejemplo, para atender asuntos fiscales o asuntos políticos, tenían las personas que vivían en esta región que desplazarse hasta la ciudad de San Luis Potosí, que era la sede de la intendencia. Para los asuntos judiciales, los más altos asuntos judiciales, tenían que desplazarse hasta la ciudad de Guadalajara, que es donde estaba la audiencia de quien dependía una parte de las provincias internas de Oriente, la parte de Coahuila, Texas, la parte de Nuevo León dependía de la Ciudad de México, de todas maneras está muy lejos la Ciudad de México. En aquel entonces, el viaje de Monterrey a la Ciudad de México, cuando todo iba bien, resultaba ser más o menos entre 27 y 30 días. Entonces, sí resultaba muy complicado resolver asuntos de carácter, de gran volumen, asuntos de carácter fiscal o administrativo. Lo único que sí tenía el gobierno neolonés, y lo tenía desde 1777, era el obispado, el obispado de Linares, que inmediatamente fue desplazado a la ciudad de Monterrey, de manera que resolvía problemas de carácter eclesiástico, que eran muy importantes en aquella época. Por otro lado, existían otros agravios más de fondo, que podíamos pensar como que había muy pocos cabildos, es decir, había muy poca posibilidad de quejarse ante una autoridad. Los únicos cabildos que había, y estoy hablando de 1810, eran Saltillo, Monterrey, San Antonio, Béjar y Linares, o sea, cuatro cabildos en general había. Había, por otro lado, muchos reclamos de parte de otros grupos políticos en otras ciudades, o en otras villas, o en otros pueblos, como le queramos llamar. Y me refiero concretamente al caso de Monclova, Parras, Cadereyta, Valle de Pilón y muchas de las poblaciones de Nuevo Santander, sobre todo de la parte norteña, lo que se llamaban las villas del norte de Nuevo Santander. En tercer lugar, no había puertos, no había manera de meter mercancía de manera legal a las provincias internas de Oriente, a pesar de que había una costa muy grande, que ustedes conocen muy bien, que va de Tampico hasta Galveston, si podemos ver así en términos muy generales, no había puertos, entonces no podían importarse productos más que por Veracruz, que tenían que desplazarse a Puebla, luego a la Ciudad de México, luego a la Ciudad de San Luis Potosí, luego a Saltillo y luego a Monterrey. Eso hacía todo mucho, muy caro. Y no les daban permiso de abrir puertos en ninguna de estas regiones. Cuarto, las provincias internas de Oriente debían convivir con los indios comanches. Aquí la historia, los que escriben historia, los historiadores han descubierto que la comanchería no era una serie de tribus perdidas por ahí, que se la pasaban robando caballos y vacas. En realidad, la comanchería era un imperio, era un imperio que no se dedicaba a la conquista ni a la ocupación de territorios, pero sí se ocupaba de vivir de territorios que no eran suyos, caso concreto, las provincias internas de Oriente. Entonces, tenemos un grupo de indios muy bien organizados, de indios que en aquella época se llamaban indios bárbaros, muy bien organizados, que se habían mantenido en paz, porque la corona española había mandado recursos para darles regalos, los compraban con regalos, pero más o menos desde un poco antes de que iniciara la Guerra de Independencia, esos regalos se habían detenido. Y entonces, los comanches habían empezado a atacar, sobre todo las ciudades tejanas, las ciudades de la ribera del río Bravo, del río Grande del Norte, en una alianza que hicieron con los indios lipanes, de manera que se convertía aquello en una verdadera pesadilla. El quinto elemento, se tiene que considerar que en 1803, Napoleón le vendió a Estados Unidos la parte de Luisiana. Entonces, todas las provincias internas de Oriente, para 1810, se vieron presionadas, por Estados Unidos, por el lado de Luisiana, por los comanches, por el lado de la parte occidental de Texas, la parte occidental de Coahuila, lo que se conoce como el Bolsón de Mapimí, etcétera. Y por la parte del sur, por un gobierno novohispano que no hacía caso a las peticiones de los habitantes de las provincias internas de Oriente. Todas estas situaciones se agravan durante la primera década del siglo XIX, es decir, de 1800 a 1810. Y el agravio más importante, a mi manera de ver, nos lo dice el profesor Vizcaya, es la enorme rapacería, la enorme corrupción con la que funcionaron, inmediatamente antes de esta primera fecha, el gobernador del Nuevo Reino de León, don Simón de Herrera y Leiva, uno de los canarios que llegaron a aquella zona desde finales del siglo XVIII. Es cierto, también había una situación económica muy difícil en la Nueva España, eso nos podemos sentir muy identificados con la zona que se está viviendo ahorita. De manera que cuando estalla la guerra de independencia, muchos de la tropa que organiza el gobernador de Nuevo Reino de León, don Manuel Santa María, el nuevo gobernador recién designado, gobernador Manuel Santa María, mucha de la tropa no la manda hacia el Bajío para combatir a Hidalgo. Lo mismo hace Iturbe, el gobernador Iturbe de Nuevo Santander y el gobernador Cordero de Coahuila, Texas. Dejan la tropa acá. En este dejar la tropa acá, tiene mucho que ver Juan Ignacio Ramón, que era capitán del puesto militar, el único puesto militar formal que existía en las provincias internas de Oriente, que era Punta de Lampasos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un gobierno que decide no apoyar la lucha en contra de la rebelión, decide no apoyar la lucha en contra de los insurgentes, en el Bajío, de esa lucha de Hidalgo que todos conocemos, que ya vimos en películas y en telenovelas y no sé qué tantas cosas hoy día. Están ejerciendo un acto de autodeterminación, están decidiendo no entrarle al pleito. De hecho, mi Manuel Santa María organiza dos juntas de guerra para que estas juntas de guerra decidan si mandan o no tropa a San Luis Potosí y a Guanajuato y a Guadalajara y a todos esos lugares donde hay rebelión. Y deciden no enviarla. Estamos, como ven, en un primer ejercicio de autogobierno. Si quieren, ustedes, muy temprano, pero es un primer ejercicio de autogobierno. Los insurgentes pierden en enero de 1811 ante Félix María Calleja en la Batalla de Calderón y se ven obligados a desplazarse hacia el norte. Hacia el norte porque el norte es insurgente. Vienen hasta hacia acá porque acá hay apoyo de los insurgentes y buscan salir a Estados Unidos, repertrecharse y volver a continuar la lucha insurgente, pero caen en las norias de Baján, aquí al sur de Monclova, por la traición de Ignacio Elizondo. Y de repente resulta que el gobernador Cordero cae prisionero, el gobernador de Coahuila cae prisionero, el gobernador Santa María es insurgente, eso quiere decir que es uno de los prisioneros, el gobernador Iturbeira Eta sale por el puerto de Altamira, también sale huyendo, de manera que no hay poder, no hay nadie. El poder que había era Mariano Jiménez, que llegó a Saltillo y que puso a Santiago Villarreal aquí en Monterrey, pero cuando caen los insurgentes se acaba ese poder. Entonces, es cuando la oligarquía regiomontana, la oligarquía de Monterrey decide establecer una junta de gobierno. Aquí quiero entrar en un tema un poco más complejo, que es la naturaleza de una junta. Dicen los historiadores, los historiadores recientes, los que se han dedicado a todos estos estudios del Bicentenario, y este tipo de cosas, dicen que las juntas que se hicieron en España y en Nueva España, esto lo dicen los historiadores españoles, eran juntas depositarias de poder, es decir, la Junta de Monterrey, si seguimos esta definición, la Junta de Monterrey se erige como la que por mientras tiene el poder, en contraposición a una junta, como las juntas que hubo durante la Revolución Francesa, que se siente con el poder esencial, es decir, que nació con ese poder. Entonces, tenemos una junta, la Depositaria de Poder, que es una junta tradicional contra la Junta de Soberanía Esencial, que es una junta revolucionaria. Y entonces nos dicen los historiadores europeos que las juntas, todas las juntas, los españoles, historiadores españoles, que todas las juntas que se hicieron después de 1808 en España y en América eran juntas de corte tradicional, es decir, que se establecieron por mientras llegaba alguien y asumía el poder. Con base a estas definiciones, y después de muchas reflexiones y muchas lecturas, me doy cuenta que esta primera Junta de Monterrey es una junta de corte tradicional, pero no es la única junta que hubo en la región, ni será una junta tradicional todas las juntas que haya. Habrá una junta, sobre todo, que es algo que voy a comentar en un momento, hay una junta que sí fue de carácter revolucionario y fue muy importante. Bueno, la Junta se encargó fundamentalmente de gobernar la provincia, la provincia del Nuevo Reino de León, se encargó de gobernarla durante más o menos de abril de 1811 a mediados de 1812. Ya para cuando llega este último periodo, ya tenemos un poder militar más diseminado a lo largo de todas las provincias internas de Oriente, porque Arredondo, que todavía no es comandante, ha luchado contra muchos insurgentes que hay, sobre todo en Nuevo Santander y en el sur de Nuevo León, emprendió la marcha ya hacia Texas, a combatir a los insurgentes en Texas, y posteriormente, ya en 1814, llegará a Monterrey y establecerá la Comandancia General de Provincias Internas en la ciudad de Monterrey. Una pregunta que me hice durante mucho tiempo es ¿por qué Monterrey adquiere preeminencia por encima de Saltillo? Dado que si vemos todas las cuestiones de carácter geográfico y económico, incluso, económico de la gente que vivía ahí, se parecían mucho. En realidad, la razón de por qué Monterrey sí y Saltillo no es porque Arredondo puso la comandancia en Monterrey. En Monterrey, que era donde estaba el obispado, el obispado cobra diezmos, eso quiere decir que Monterrey tenía dinero. Y si ustedes ven un libro muy bonito que hizo mi amigo Octavio Herrera, que se llama Noreste Cartográfico, en el capítulo que se refiere a la ciudad de Monterrey, pueden leer ustedes los proyectos que tuvo el obispo de Linares para embellecer a la ciudad de Monterrey. A final de cuentas, no lo logró. Tenemos, por supuesto, el palacio diosesano, el palacio del obispado, que no es cosa menor a nivel novohispano. Hubo un proyecto de hacer muy bella la sede diosesana, lo cual significa, el proyecto no se llevó, pero significa que muy probablemente había dinero para realizar esta reforma. En este sentido, es que en Monterrey se decide, el ayuntamiento de Monterrey y la oligarquía regiomontana, que generalmente están formados por las mismas familias, deciden cuando las Cortes de Cádiz convocan la formación de diputaciones provinciales, deciden elegir a diputados y establecer una diputación provincial en Monterrey. Una diputación encargada del gobierno, de la administración de las provincias internas de Oriente, en la capital de las provincias internas de Oriente, que es Monterrey, por la vía de los hechos. Esta diputación se eligió, probablemente se instaló, pero representaba un contrapeso muy fuerte al poder de Arredondo. Y entonces, Arredondo no la reconoció y la disolvió prácticamente de forma inmediata en que se estableció. Nuevamente, la diputación, pues la diputación es un grupo de diputados que se encarga de administrar una región, tiene un jefe político, el jefe político era Arredondo. Este grupo de diputados, obviamente, formaba parte de la oligarquía regiomontana, probablemente había también personajes de la oligarquía coahuilense, de la oligarquía tejana y de la neosantanderina. Es una junta, nomás que se llama diputación, una junta legal. Es una junta que aprobaron las Cortes de Cádiz, que desafortunadamente dejaron de operar, la constitución de Cádiz dejó de operar en 1814, que fue cuando Arredondo disuelve la diputación provincial. Después de la disolución en 1814 de la primera diputación provincial de Monterrey, llega Arredondo y establece, agarra, como dice Octavio también, agarra a las provincias internas en un puño y no la suelta, y no la suelta nunca. Cuando Iturbide decide proclamar el plan de Iguala en marzo, en febrero de 1821, Arredondo se ve obligado a aceptar el plan de Iguala, incluso hasta adherirse y pedir a sus militares que se adhieran al plan de Iguala, porque no ve ninguna posibilidad de ir en contra de la voluntad de las provincias internas de Oriente. Esto es muy importante porque lo que hizo Arredondo, manteniendo tan apretadas a la clase política de esta región, lo que hizo fue, le creó una conciencia o le ratificó, le fundamentó la conciencia de que podían exigir un gobierno más autónomo, o cuando ya llegó el plan de Iguala, podían exigir un gobierno independiente, un gobierno independiente de España, por eso su adhesión al plan de Iguala, y un gobierno, ya cuando se independizó propiamente México, un gobierno independiente de la Ciudad de México. De hecho, como pueden ustedes ver, en mayo de 1821, en junio de 1821, es cuando Monterrey se adhiere al plan de Iguala, esto lo tenemos del lado derecho, más o menos arriba, Monterrey se adhiere al plan de Iguala, porque México, y esto es algo que tenemos que entender bien, México no se independiza el día que el ejército trigarante ingresa a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, México se va independizando poco a poco, y prueba de ello es que Monterrey se independiza de España en julio de 1821. Y quiero también que nos pongamos a pensar las enormes dificultades que implicó de repente encontrarse con que ya no había rey, ya no había cortes, ya no había secretarios de Hacienda, ya no había secretario de Justicia, ya no había secretario de nada. Había un territorio, nada más, un territorio que había sido el virreinato de la Nueva España, y que había que reconstruirlo para formar varios países, que fue lo que sucedió en América del Sur o en Centroamérica, o mantener cohesionado al viejo virreinato en un solo país. Desde el momento en que se independiza Nueva España, de España, hasta el establecimiento de la República Federal en 1824. Y quiero decirles que aún para los historiadores más avesados, que no es mi caso, quiero decirles que se trata de uno de los periodos más complejos de la historia de México. ¿Por qué? Y esto se los voy a platicar para que, así en términos generales. Porque cuando las provincias, lo que antes eran las provincias del virreinato de Nueva España, se ven sin virrey y sin todo el aparato de gobierno que existía, porque ya se independizó de España, se encuentran en la disyuntiva de, si le hacemos caso a ese señor Iturbide, que estableció, él nombró a una junta provisional gubernativa en la Ciudad de México, que a su vez luego formó un congreso y que luego se nombró él, por un levantamiento en la Ciudad de México, se nombró emperador. ¿Le vamos a hacer caso a ese señor que está allí o nosotros nos ponemos a formar un gobierno propio? ¿Y por qué es importante formar un gobierno propio? Porque tenemos que decidir, y estoy hablando desde la oligarquía regiomontana, que está primero en el Ayuntamiento de Monterrey y después se hace otra diputación provincial, pero lo que se preguntan es, tenemos que formar un gobierno, un mínimo gobierno, algo que nos ponga de acuerdo a todos nosotros, para ver si nos vamos a adherir al gobierno en la Ciudad de México o nos vamos a declarar un país aparte, así, un país aparte. Eso ustedes se lo preguntaban en toda América Latina. Entonces, resultaba muy conveniente este asunto de las provincias internas de Oriente, es decir, tres provincias, Coahuila, Texas, Nuevo León y Nuevo Santander, unidas, eso quiere decir que tenían puertos, puertos, tenían posibilidades de dinero, de conseguir dinero, porque tenían actividad económica como agricultura, ganadería, minería, comercio, etcétera, pero tenían muy poquita población y era un territorio muy grande, y era un territorio invadido por los Comanches, y era un territorio codiciado por los norteamericanos. ¿Por qué? Porque después de la guerra de 1812, 1814, de Estados Unidos con Inglaterra, una guerra que más o menos no existió, Estados Unidos se convirtió en ambiciosísimo de tierra. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo mucha gente y porque se dio cuenta que las tierras hacia el occidente de las 13 colonias originales eran tierras muy ricas, eran tierras con muchas posibilidades de crecimiento económico. Entonces, en esa circunstancia es cuando las provincias internas de Oriente se independizan y empiezan a planear cómo hacerle para tener un autogobierno. Primero que nada, sucedió lo lógico. Nuevo Santander, que estaba pasando por un momento económico, desde el punto de vista agrícola, porque no tenía más actividad económica, probablemente habría tenido alguna manufactura o minería, pero muy pequeña. Nuevo Santander había vivido periodos buenos, económicamente hablando, en los años últimos de la colonia. Segundo, Nuevo Santander tenía todo el litoral, es decir, por ahí podía entrar, si se declaraban autónomos, que autónomos no necesariamente quiere decir independientes, si se declaraban autónomos, pues podían abrir sus propios puertos y recibir productos a cambio de productos agrícolas o de productos mineros o de productos ganaderos, etcétera. Podían hacer comercio. Entonces, lo primero que hace Nuevo Santander es decir, ¿saben qué? Mejor yo no me junto con ustedes y hago mi propio gobierno, mi propia diputación provincial. Este asunto de las diputaciones provinciales lo contemplaba la Constitución. Cuando México se independiza, tiene una constitución, que es la Constitución de Cádiz. Y entonces, la única manera de gobierno provincial que se conoce en ese momento es un gobierno de diputación provincial. Un poquito difícil de entender, porque la diputación provincial es un ente administrativo, no es un ente legislativo, no es como un congreso del Estado, pero da la suficiente autonomía como para poder determinar cómo se va a administrar una región, una provincia. Entonces, sucede que Nuevo Santander decide separarse y entonces lo que queda es Nuevo León, Coahuila y Texas. Y no tienen muy claro cómo es que van a establecer un gobierno, porque, por otro lado, en la Ciudad de México las cosas están todas complicadas. Iturbide disolvió al Congreso y Iturbide encarceló a los diputados del Congreso, entre los cuales se encontraba el padre Mier, que ya había salido de la prisión de San Juan de Ulua o unos meses y luego lo volvieron a encarcelar, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Se queda un poco en, podríamos decirlo así coloquialmente, en stand-by la cosa, cuando una serie de generales, de militares, no de generales, de militares en Veracruz promulgan el llamado Plan de Casamata. El Plan de Casamata lo que proponía era que se disolviera este Congreso que había creado Iturbide, que se reuniera el Congreso que había disuelto y que elaborara una ley que permitiera, una ley para todo el territorio, que permitiera a las provincias, a estas provincias, determinar si se unían a un país nuevo o formaban su propio país. Y en el caso de las provincias internas de Oriente, ocurre algo muy curioso. Monterrey funda, inmediatamente después de promulgar el Plan de Casamata, Monterrey se ve nuevamente, no hay nadie que gobierne, establecen otra junta, como le habían hecho en 1811, establecieron otra junta en 1823. Esta junta, nuevamente, es una junta en consorcio con el Ayuntamiento de Monterrey, eso quiere decir son los ricos de la ciudad, invitan a las oligarquías de otras partes de las provincias internas, en concreto de Coahuila y de Texas, para que formen parte de este nuevo órgano de gobierno. Monclova decide enviar representante, San Antonio Béjar decide mandar representante, pero resulta que Saltillo y Parras deciden no mandar representante. No reconocen la autoridad de la junta de Monterrey para decidir qué van a hacer dentro del contexto de este nuevo país. Y entonces es cuando empieza la pugna, la verdadera pugna entre Saltillo y Monterrey y que nos lleva a todos a preguntarnos de qué se trataba esta pugna. Se trataba en realidad de un pleito entre Saltillo que tenía la vieja, en donde se había quedado la vieja tesorería virreinal, Saltillo que tenía la feria anual en septiembre, Saltillo que tenía agricultura más próspera, Saltillo que tiene un clima más templado que Monterrey, etcétera, o Monterrey, Monterrey que es la sede del obispado, Monterrey que tiene infraestructura urbana, esto hay que relativizarlo mucho, pero Monterrey que tenía infraestructura urbana un poco más determinada y eso lo pueden ver también en el libro de Octavio de los mapas hay un mapa de Monterrey de 1798 que es muy clara la infraestructura de Monterrey en esa época o Monterrey que tiene el seminario franciscano Monterrey que fue el asiento de la diputación provincial, etcétera, etcétera, ¿es ese pleito o es un pleito del protagonista de Saltillo que es Miguel Ramos Arispe que está en Saltillo en ese momento y estoy hablando en marzo de 1823 o el protagonista de Monterrey que es el padre Mier que está en la Ciudad de México operando en favor de Monterrey de los regiomontanos precisamente en ese momento ¿es ese el dilema o acaso es un dilema más profundo y que tiene que ver con lo que comenté alrededor de las juntas que se crearon para el autogobierno de una provincia una ciudad una región como sucedió en estos meses? A mí me parece y esto es nuevamente repito producto de la reflexión de muchos años yo tengo muchos años trabajando este tema me parece que hay una diferencia fundamental entre la junta que hace Monterrey en marzo de 1823 cuando no hay gobierno y la junta que en reacción a lo que hizo Monterrey creó el ayuntamiento de Saltillo en abril de ese año es decir un mes después la junta de Monterrey lo que propone es obedecer a la Ciudad de México la junta de Monterrey es una junta depositaria del poder la junta de Monterrey está esperando que la Ciudad de México mande a alguien a gobernar las provincias internas de Oriente o nombre a alguien de las provincias internas de Oriente como finalmente lo hizo con Felipe de la Garza esté esperando eso mientras que la junta de Saltillo dice no nosotros somos originariamente soberanos nosotros no necesitamos de la Ciudad de México para que nos diga quién nos viene a gobernar es una junta la de Saltillo una junta revolucionaria y es de este de esta pugna en donde observamos todo lo que las fuentes históricas nos dicen y esto es el pleito de dos protagonistas que todos conocemos Miguel Ramos Arispe y Padre Mier que pensamos no es que es un pleito personal no, no es un pleito personal probablemente se llevaban como compadres en realidad es una visión distinta de lo que va a suceder a final de cuentas y si pensamos un poco en cómo pensaba el Padre Mier el Padre Mier no pensaba en un país federalista el Padre Mier pensaba en un país centralista donde gobernado desde la Ciudad de México mientras que Miguel Ramos Arispe todos sabemos es el padre del federalismo mexicano pensaba en una postura federalista o incluso confederalista y esto es precisamente la pugna que se da en estos meses que van de marzo abril y mayo hasta que llega Felipe de la Garza de 1823 que es nombrado jefe de las provincias internas de Oriente y que es aceptado como jefe como jefe militar y político porque es originario de las provincias internas de Oriente porque Felipe de la Garza fue el primero que se reveló en contra de Agustín de Iturbide en agosto de 1822 es decir seis meses antes porque Felipe de la Garza había sido un militar de cepa un militar de vieja escuela que podía conciliar los intereses y de hecho eso fue lo que Felipe de la Garza hizo cuando llegó en mayo de 1823 a las provincias internas de Oriente se sentó con la junta de Saltillo y les dijo cuáles son tus agravios en contra de la junta de Monterrey la junta de Saltillo expresa precisamente lo que les acabo de decir nosotros no queremos a nadie que venga del centro y nos diga lo que tenemos que hacer lo estoy diciendo de manera muy esquemática pero eso es en el fondo lo que obtiene Felipe de la Garza del interrogatorio que le hace a la junta de Saltillo trabajando en consorcio con el ayuntamiento de Saltillo es en ese momento que Felipe de la Garza Felipe de la Garza que fue enviado por cierto por el padre Mier desde la Ciudad de México y lo envía lo dice en alguna de sus cartas porque es su primo yo no estoy muy seguro si sea primo de padre Mier porque padre Mier a todo el mundo llama sobrino primo etcétera pero pero de todas maneras es alguien que él conoce conoce a la familia como ustedes lo saben siendo de acá hasta hace algunos años todas las familias pues estaban emparentadas de alguna manera o se conocían de alguna manera este tipo de cosas que más aún hace 200 años el padre Mier manda Felipe de la Garza pero Felipe de la Garza a Felipe de la Garza se lo grilla a Miguel Ramos Arispe así con la palabra como dice se lo convence de que las provincias internas de Oriente deben de permanecer juntas sin Nuevo Santander si quieren pero Coahuila, Texas y Nuevo León deben de permanecer juntas y entonces Felipe de la Garza empieza a organizar ya habiendo convencido a la Junta de Saltillo de que aceptara que la capital de las provincias internas de Oriente estuviera en Monterrey de que se iba a formar un gran conjunto de provincias una vez que ya quedan convencidos todos se empieza a formar la gran el gran Estado de Oriente en aquel entonces no se llama Estado de Oriente la gran provincia de Oriente muy bien todo muy padre pero resulta que el padre Mier está operando desde la Ciudad de México y no quiere y lo dice en sus cartas muy claramente no quiere que Nuevo León tenga nada que ver con Saltillo ahora sí que la trae en serio contra Miguel Ramos Arispe y contra los saltilleros como les llama el padre Mier y entonces el padre Mier está operando en la Ciudad de México está operando con el ministro de Gobernación el que era no se llamaba ministro de Gobernación pero lo podemos llamar ministro de Gobernación que es Lucas Alamán Lucas Alamán un hombre muy inteligente muy conocedor de lo que pasó en América en el resto de América Latina y sabe Lucas Alamán que cuando se crean estos grupos de provincias para autogobierno resulta ser muy peligroso porque se puede fraccionar el país de hecho así pasó en el caso de Argentina en algún momento por los mismos años en el caso de Argentina así pasó en el caso de Ecuador etcétera grupos de provincias que se unieron y decidieron mejor separarse entonces ¿qué están operando? ¿cómo están operando por acá por la Ciudad de México el Padre Mier y Lucas Alamán están operando para fraccionar las agrupaciones de provincias hay agrupaciones de provincias Colima Michoacán Jalisco Zacatecas se unen y así hay varios como conglomerados de provincias y uno de esos eran las provincias internas de Oriente entonces deciden aplicar la fuerza de esto y esto viene de parte del Padre Mier que le escribe al Ayuntamiento de Monterrey y les dice no hagan una junta de todas las provincias porque les vamos a mandar el ejército no había ni ejército que mandar pero la amenaza contra las juntas generales como se le llama una junta general de provincias internas de Oriente es muy clara no se junten porque va a haber ejército el convencimiento también resultaba importante el Padre Mier manda otras cartas también a la Diputación Provincial también al Ayuntamiento de Monterrey en donde les dice para qué quieren estar pegados a Coahuila Coahuila no tiene población Coahuila Texas tiene muchas invasiones indígenas y en eso tiene razón el Padre Mier el Padre Mier tiene muy claro por qué el Nuevo Reino de León tiene que quedar solo el Nuevo Reino de León tiene sus linderos definidos prácticamente desde el siglo XVII el Nuevo Reino de León tiene la ciudad de Monterrey que es sede del Obispado lo repito tiene Punta de Lampazos tiene Cadereyta tiene Linares tiene Pilón tiene Boca de Leones es decir tiene asentamientos urbanos ya establecidos mientras que Coahuila sí Coahuila tiene Saltillo tiene Parras tiene Monclova tiene Río Grande tiene algunos algunos asentamientos pero son asentamientos muy inestables por las invasiones de los indios bárbaros que verdaderamente están asolando la región ribereña del Río Grande no se diga Texas y por qué lo están haciendo porque los norteamericanos les están comprando caballos y ganado que se están robando de la gente que vive en estas zonas no nos equivoquemos los gringos tienen mucho que ver con todo con todo este asunto lo que pasa es que es una historia vista desde el otro lado Nuevo León tiene viejos atos ganaderos en la parte sur que ya cuyo mercado ya está determinado mercado la Ciudad de México los ganados del sur de Nuevo León el sur de Nuevo Santander caminan hasta la Ciudad de México y se convierten en el abasto de carne de la Ciudad de México eso ya lo han encontrado lo han descubierto los estudiadores económicos etcétera el padre Mier sabe muy claramente por qué el nuevo reino de León tiene que estar solo así por otro lado existe y estoy hablando del verano de 1823 existe en el país un problema muy grande no hay gobierno hay un triunvirato tres personajes que están en la Ciudad de México con el poder ejecutivo hay un congreso el viejo congreso que disolvió Iturbide que quedó restablecido pero que por ordenamiento de todas las provincias tenía que disolverse y convocar un nuevo congreso y fue precisamente cuando el congreso en la Ciudad de México no se disolvía y por lo tanto no convocaba el nuevo congreso que se convirtió en muy peligroso este consorcio esta unión de provincias porque si no había un centro sólido las provincias iban a pasar a separar del centro y fue en ese momento que ahí está en junio de 1823 el 17 de junio se hace la convocatoria para elecciones al congreso general el congreso general que se llamaría el segundo congreso constituyente ese mismo mes el congreso el que hizo la convocatoria de elecciones decreta vota la república federal dos conceptos primero ya se está determinando algo en México ya en junio de 1823 primero va a ser una república segundo esta república va a ser federal eso ya manda un mensaje a las provincias ya les está diciendo a todos miren nos vamos a organizar de esta manera luego lo que viene va a venir poco a poco esperen un rato y eso mantuvo unido al país incluso Miguel Romo Sarispe siguió insistiendo en la gran en la gran provincia interna de oriente es más tan siguió insistiendo que cuando el congreso se reúne en noviembre el congreso constituyente se reúne en 1823 discute la posibilidad de que se fraccione esta es una propuesta de padre Mier de que se fraccionen las provincias internas de oriente y no llegan a ninguna conclusión sigue la idea de que va a haber un estado ahora sí un estado en una república un estado que está compuesto por Nuevo León Coahuila y Texas y Nuevo Santander va a ser otro que se va a llamar Tamaulipas así y ya nadie nadie dijo ya más ¿por qué? porque ya se había definido lo que México iba a ser se definió que iba a ser una república se definió que iba a ser federal y además en noviembre de 1823 empezaron a hacer los trabajos para elaborar una constitución una constitución federal que iba a decir lo que a final de cuentas dijo el acta de la Federación Mexicana un acta que elaboró Miguel Ramos 31 de enero de 1824 que decía la república se compondrá de los siguientes estados Michoacán Jalisco y el estado interno de oriente fue entre el 31 de enero de 1824 y el 7 de mayo de ese mismo año es decir apenas cuatro meses puede que ni cuatro meses tres meses que el padre Mier trabajó en el Congreso Nacional y con Lucas Salamán y con todas las fuerzas vivas en la Ciudad de México para que el proyecto de un gran estado norestense no se llevara a cabo tan quedó claro que el acta de la Federación Mexicana habla de un estado de un solo estado pero el 7 de mayo se decreta la existencia del estado de Nuevo León el estado de Coahuila Texas y la constitución de 24 ya promulgada en octubre de ese año señala que en la república habrá todos los estados que en aquel entonces había más el estado de Nuevo León y el estado de Coahuila Texas esto es de manera muy esquemática lo que ocurre cuando México se independiza y lo que ocurre en el caso concreto de las provincias internas de Oriente de cómo se va determinando la formación de un cuerpo de gobierno un una un cuerpo de gobierno más estable como podría ser pasar de una junta a una diputación provincial y cómo de una diputación provincial se pasa a una legislatura estatal y finalmente a un estado que después del 7 de mayo de 1824 convoca elecciones para designar a un congreso un congreso local que a su vez nombrará a un gobernador a un vicegobernador a un jefe de hacienda a todo el cuerpo administrativo que tiene un estado fue un trabajo muy arduo de aquellos neoleoneses ocurrió en todo el país por todos lados pero el caso de las provincias internas de Oriente creo que es uno de los casos más complejos que vivió la República Mexicana en aquellos en aquellos meses muchas gracias que se siente en aquellos meses que se siente que se siente que se siente la República Mexicana Gracias.